Ay, atento que llegó, lo que el mundo ya alarmó, se llama coronavirus, tened cuidado que está por todos lados. Ay, atento que llegó, lo que el mundo ya alarmó, se llama coronavirus, tened cuidado que está por todos lados. Lavate bien las manos, anotalo, hacerme caso, ponete en la fila, que el coronavirus no es cualquier cosita. Y no es cualquier cosita, coronavirus, coronavirus, anda en la mierda, yo te lo digo. Coronavirus, coronavirus, anda en la mierda, yo te lo digo. Coronavirus, coronavirus, anda en la mierda, yo te lo digo. Ay, atento que llegó, lo que el mundo ya alarmó, se llama coronavirus, tened cuidado que está por todos lados. Ay, atento que llegó, lo que el mundo ya alarmó, se llama coronavirus, tened cuidado que está por todos lados. Lavate bien las manos, anotalo, hacerme caso, ponete en la fila, que el coronavirus no es cualquier cosita. Y no es cualquier cosita, eh. Coronavirus, coronavirus, anda en la mierda, yo te lo digo. Coronavirus, coronavirus, anda en la mierda, yo te lo digo. Coronavirus, coronavirus, anda en la mierda, yo te lo digo. Coronavirus, coronavirus, anda en la mierda, yo te lo digo.